A la gente que le emociona esto O sea, como yo He visto mucha gente que se emociona Increíble, o sea Y la verdad eso me da Me hace sentir muy feliz La verdad me hace sentir muy feliz O sea, miren nomás, miren nomás esta bendición Otra, a ver, aguanten Miren nomás Si buscas hashtag QSMP Miren nomás todo el fanart Que existe Todo el fanart que ya hicieron de un solo trailer Amigos Miren nomás, miren que es esto Miren nomás Pues eso está increíble Mano, está hermosísimo Esto, está hermosísimo Firulais Y todo QAQUITY SMP No manches, miren nomás Que ver, que es esto El doblaje de QAQUITY en inglés y en español Que es esto Que Cómo le sacaron Cómo le sacaron Click tan rápido Cabrones Amigos Yo no quería decir nada Cómo le sacaron Click tan rápido ¿Qué onda? ¿Cómo le sacaron click tan rápido? Irá nomás Irá nomás A ver, yo me veo así Amigos Sí me veo así en la vida real Díganme Si me agacho Sí me veo así en la vida real A ver Sí, ¿verdad? Sí me veo Mano Sí me veo Igualito Mano Igualito Me veo igualito No cambia nada Mano Sí, no mames Irá el de Firulais Y todo ¿Qué es esto? Irá No Mira nomás Mira nomás Qué hermosura Qué hermosura Waxali Muchas gracias por las Mil bits Alejandra Porras Con las cinco subs Muchas gracias Muchas gracias Amigos Voy a dejarles Hacer una pregunta Del servidor En el que quieran Voy a dejarles Hacer una pregunta Y yo escoger Qué pregunta respondo Les voy a dejar Hacer una pregunta Ay ¿Qué? Les voy a dejar Hacer una pregunta La que quieran Y yo voy a escoger Y voy a decirles Les voy a responder Pregunta Mira nomás Oigan Pero qué está pasando Es cine Es cine Es cine Esto me recuerda Todas las mañas Amigos Yo algo Yo algo que suelo Practicar mucho Y que me gusta Incentivar mucho En mi comunidad Es el amor propio Es el amor propio Amigos Es el amor propio Yo todos los días Me doy unos pinches Besazos En el espejo Digo ¿Quién más que tú Cabrón? ¿Quién más que tú? ¿Qué es esto? ¿Cómo le sacaron clip? ¿Otra vez ¿Cómo le sacaron clip Tan rápido? Oigan ¿Cómo siguen sacando Tantos clips Tan rápidamente? ¿Cómo le sacaron clip Tan rápido? ¿Qué está pasando Amigos? ¿Cómo hicieron esto? Pero qué verga A la madre No Pendejo Le robaron la cámara Vete a la verga Tú cabrón No Oigan ¿Por qué están Fotoshopeando? ¿Por qué están Fotoshopeando? Oigan amigos Por favor Por favor No me gusta Que estén Fotoshopeando Cosas Amigos No me gusta Que estén Fotoshopeando Cosas Alguien claramente Fotoshopeó esto Muchas gracias Por las 5 subs Estas Estas sí son mamadas Estas sí son mamadas Amigos Oh Yo vi este TikTok Ese TikTok Amigos Y no Miren 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 lo que hicieron Miren 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 Compartan 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 Muchachos Compartan Miren Miren Ay cabrón Está muy bueno Está muy bueno Es literalmente La conversación Es literalmente La conversación Otra ¿Por qué? Amigos Pero ¿Qué están? ¿Por qué siguen? ¿Por qué Fotoshopean Tanto? ¿Qué es esto? Su lesión Con el proyecto No se iguala Con la de todos nosotros Muy emocionados Que te llamamos Quackity Esperamos Muchas gracias Tomas hasta Individuales Mira ya le sacó Clip y todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A la Mira Qué bonito Mano Qué bonito Me voy a pegar Un puto tiro Me muero de la ternura Me voy a pegar Un puto tiro Un puto tiro Me voy a pegar O sea Esto es lo que estoy viendo Me da tanta pinche ternura Que me voy a hacer La suicidación Es lo que voy a hacer Mira nomás Y con música de Club Penguin Cómo me conocen Amigos Cómo me conocen Ustedes sí me conocen Cabrón Ustedes sí son reales A la verga Así son Mira nomás Es que Mira Ay qué bonito La verga Qué bonito La verga Gracias por salvarme La vida Para loco Para loco Ni empezó La serie Todavía Va a estar muy chingón Va a estar muy chingón Estoy tan emocionado Estoy tan emocionado Alguien Alguien Doris Daisy Con los 5 dólares Muchas gracias Muchas gracias Doris Daisy Yo creo que esa es la pregunta Que voy a responder ¿Va a ser un servidor público O para gente que convocarán? Amigos Esta va a ser Una serie Con creadores Con creadores De la comunidad inglés Creadores de la comunidad hispana Va a estar Súper Chingón No saben No saben No saben cuánta emoción Tengo No saben cuánta emoción Tengo No saben No lo saben Wendy Con las 5 sus Muchas gracias Mira nomás A la verga Oigan Parezco vieja Pero no tiene nada malo Estoy muy bonito A ver Tremendos ojazos Aquí le ponen el filtro Aquí literalmente Le ponen el filtro Que te hace así Verte súper real He visto a veces Que me veo Visco Con este filtro Y digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este Esto es cine Muchas gracias Hannah Morrison Ya te diste una doxiada Este Hola estoy Hola pelón Estoy muy emocionado Por tu nuevo proyecto Y muchas felicidades Por el premio Otra mano Amigos Gané El premio A mejor streamer De Minecraft En un evento Angloparlante De De premios Que increíble Increíble Mira nomás Pero es que Mira nomás ¿Qué es esto? Yo no quiero decir nada Pero yo ¿Cómo sacan? Mira No mames No manches Amigos El otro día La mega cagué El otro día La mega cagué Me manda un mensaje Luzu Me dice Oye Quacks Este Estoy en Los Ángeles Tío Y tío Voy a ir A un ramen Voy a ir A un ramen Con lana Vamos a probar Un ramen Quacks Y quisiera Que nos acompañaras Y yo Y yo Escuché el audio Y en mi cabeza Dije A huevo que sí Y puse abajo Mi celular Me fue a dormir Se me olvidó Y Luzu Me manda foto Del ramen Y dije No No Luzu Perdón Mano Perdón Es que no te lo mereces No 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 me merezco Luzu Amigos Ahora sí Yo la cagué Yo la cagué Pero fue venganza Fue venganza Porque Luzu Se fue a España Sin decirme Sin despedirse Él se fue a España Sin despedirse Por lo tanto Esa fue mi venganza Esa fue mi venganza Y No tengo Sí La verdad sí me arrepiento Pero ¿Qué es esto? ¿Otra vez? ¿Qué es esto? ¿Qué? Puro pinche clip ¿Qué diga? CubeSMP Hasta la muerte Híjoles Ese tatuaje Me lo voy a hacer mañana Me lo voy a hacer mañana Amigos ¿Qué es esto? ¿Cómo le sacaron clip? ¿Qué onda? ¿Otra vez? ¿Tan rápido? Oiga ¿Cómo siguen sacando Tantos clips tan rápidamente? Pero están sacando Muchos clips Amigos ¿Qué está pasando? Están sacando Muchos clips ¿Qué están haciendo? ¿Cómo le sacaron clip? ¿Pero cómo le hicieron? Híjoles Qué cabrón No Amigos Por favor Amigos Por favor Dejen de esparcir Esta foto Esta foto es photoshopeada Esta foto es photoshopeada Son Son mis enemigos Que me quieren hacer ver mal Ante la gente Por favor Por favor No photoshopea Chafean cosas Amigos ¿Qué va a decir la prensa? La prensa va a agarrar esta historia Y se la va a llevar Y la va a reserir Hijo de puta madre Amigos Enseguida Enseguida Lo que sigue Lo que sigue